Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. ¿Qué implica la subida de precios de la gasolina en Venezuela? Expertos preven que aumento en estaciones con precios subsidiados tendrá impacto en la economía. Pasar días en cola para echar gasolina o pagarla hasta en 7 dólares por litro en el mercado negro podría ser una realidad en Venezuela, al menos temporalmente. Antes de continuar con esta información, los invito a dejar un comentario, su argumento frente a esta noticia. Estaremos leyendo sus opiniones. Recuerden también dejar un like en este video de antemano. Muchas gracias. A partir de este lunes, según informaron voceros del régimen, nuevamente las estaciones de servicio del país despacharán combustible. En su mayoría habían permanecido cerradas durante la cuarentena por el COVID-19, en el caso de la capital y desde mucho antes en el interior, por una agudización en las casas de gasolina. Están surtiéndose más de 1.500 gasolinerías del país, gracias a Irán y a mucha otra gente, adelantó Maduro el sábado en cadena nacional. Se refería a empresarios privados que a partir de ahora también participarán en el suministro de combustible a esta nación latinoamericana. Otra productora y exportadora de gasolina y con una de las mayores reservas del petróleo del mundo, pero cuya industria, insisten los expertos, fue derruida durante el chavismo. Las cosas, sin embargo, no volverán a ser como antes. Los venezolanos estaban acostumbrados a pagar precios irrisorios por la gasolina o no pagar por ella y dejarle alguna cosa de comer al bombero, en el mejor de los casos. Ahora deberán ajustarse a un nuevo esquema de precios y participación por días, de acuerdo con el último número de la placa del carro. Por una parte, habrán unas 1.300 estaciones de servicio con gasolina subsidiada a 5.000 bolívares, unos 2,5 centavos de dólar por litro. Llenar el tanque de un carro costaría en estas estaciones unos 200.000 bolívares, alrededor de un dólar o un cuarto del salario mínimo en Venezuela. En medio de una caída del PIB de entre un 15 y un 20 por ciento en el 2020, se aumenta la gasolina en 50 millones por ciento en momentos en que sufrimos la peor hiperinflación del planeta. Trino el reconocido economista José Toro Hardy, al incorporarse al acolorado debate que se suscitó en redes sociales a partir de los anuncios, lo peor será el impacto inflacionario que esta medida provocará en el país. El país agotó, pero en estas estaciones de servicio con gasolina a precios subsidiados habrá límites por mes. Los vehículos particulares solo podrán acceder a 120 litros y las motos a 60 litros, y hay más. Para poder beneficiarse de estos precios, habrá que estar inscrito en el polémico sistema patria, lo que para Toro Hardy constituye un acto de brutal e inconstitucional discriminación. Paralelamente, se instauró una red de 200 gasolinerías que surtirán un producto superpremium. Como lo vendió Maduro, en su alocución del sábado, este costará a los venezolanos medio dólar por litro, con lo que llenar el mismo vehículo costará, en una de estas estaciones de servicio, unos 20 dólares o el equivalente a cinco salarios mínimos. El iropositor Juan Guaidó salió al paso de los anuncios y convocó a una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional que preside para el pasado domingo. Durante el encuentro virtual, cuya transmisión se vio afectada por un bloqueo de YouTube e Instagram en el principal proveedor de Internet del país, los diputados opositores aprobaron un acuerdo en rechazo a las medidas. Teníamos la gasolina subsidiada, más barata del mundo, y pasó a ser la más costosa. La peor tragedia es que no la van a conseguir al precio que anunciaron. Todos sabemos el esquema, sabemos lo que sucedió en el subsidio, todos sabemos lo que pasó con Cavidi, dijo Guaidó durante el debate al referirse a la Comisión Nacional de Administración de Divisas, uno de los organismos encargados de administrar las divisas a los ciudadanos durante el control cambiario. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones para estar bien informados. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.